¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Coméntenos, ¿qué pasó? El jueves 27 de julio, él se gastó un dinero sin permiso y se salió. Y hasta la fecha no sé nada de él. Ahí vemos la fotografía del niño José Luis Vaca, castigo de tan solo 10 años de edad, que salió de su casa por miedo también al castigo por haberse gastado los 200 bolivianos. Sí, y hasta ahora no retorna a casa, nadie lo ha visto, ya ha hecho la denuncia. Ahora ya no sé qué más hacer. ¿Usted es su tía? Su prima, pero él me dice tía. Ya, ¿él salió con qué vestimenta la última vez? Es de un chocito azul playero y una polerita blanca pijamita. Tiene dibujito. ¿Qué le dijo él cuando se estaba de ida? No, nada. Yo estaba moviendo zapatos de revista. Me fui a cambiar mis zapatos y cuando ya volví ya no estaba en la casa. ¿Se había ido? Se había ido. ¿Nadie lo ha visto por el lugar? Nadie. Me imagino que si hay alguna persona, ahí vemos en la pantalla a José Luis Baca Castedo, de 10 años de edad. Si alguien quizás lo haya visto o lo tiene en estos momentos, quizás por tema de solidaridad también, de que lo haya ayudado y esté en su casa, le pedimos por favor de que llame a los teléfonos que van a aparecer en pie de pantalla en este momento para que puedan dirigirse. Deme los números telefónicos, por favor, para que la gente pueda llamarla. 7-0-8-9-4-6-8-6-7-5-0-4-8-6-8. Vuelvelo a repetirlo, por favor. 7-0-8-9-4-6-8-6-7-5-0-4-8-6-8. 7-0-4-8-6-8-7-5-0-4-8-6-8. Ahí están los números telefónicos. Recuerde que aquella persona que lo tenga, así sea también de solidaridad, tener la tenencia de un menor de edad es penado por ley y se puede buscar quizás algún problema si usted no devuelve a este niño o quizás no llama para decir, sí, yo lo vi, yo estuve o yo lo tengo quizás en mi casa o alguno de sus compañeros también de colegio o algunos de sus amiguitos con los que él se juntaba. Porque usted me decía, entre cámara, que él también estaba con una actitud un poco rebelde. Quizás por eso también se fue de su casa, ¿no? Sí, rebelde él, un poco fuerte su carácter. Si él la está mirando ahorita, háblele, por favor, en este momento o pídale también ayuda a la población para que puedan ayudarla a encontrarlo. Y si no, también háblele a él, quizás la está bien. Luchín, si me estás viendo, por favor, vuelve a la casa. Ya ni como ni duermo por pensar dónde está. Yo no te voy a hacer nada por el dinero si es que estás con miedo. Quiero que vuelvas. Y a toda la población pedirle que si lo ven, que me lo devuelvan, que me llamen, que me digan dónde está, dónde lo vieron. Ahí están las lágrimas de su prima. Ella se hizo cargo de este niño de 10 años de edad cuando su mamá falleció y también cuando su papá fue y se lo dejó hasta su casa porque no se podía hacer cargo. Yo creo que si él nos está viendo en este momento, debería de considerar la solidaridad también de ella, de poderlo tener en su casa, de poderlo amar como un hijo. Le pedimos, por favor, también si a la gente que lo tiene o lo ha visto nos pueda llamar. Aunque sea una pista, nos va a ayudar a poder encontrar al niño José Luis Baca Casteo de tan solo 10 años. Nosotros vamos a cerrar nuestras brigadas al día y continuamos con más en la revista al día. Muchas gracias. Gracias.